Un policía seductor y dulce se convierte en un acosador obsesivo guiado por la creencia de que nadie excepto él puede estar con la chica de sus sueños. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Resumidos para Ti. Hoy estaremos cubriendo la película de suspenso de 2019, Eres Mía, que se basa en una historia real. Antes de comenzar, asegúrate de dejar un me gusta, un comentario y suscribirte a Resumidos para Ti si te gusta el resumen. Pequeña advertencia, este video contiene spoilers de la película. Han sido advertidos. La película comienza con un presagio. Una joven corre por el bosque tratando de esquivar los disparos que le hacen. Nos presentan al sarjeto Miller, un oficial de investigación criminal que relata los hechos de un caso que analizó. Así comienza la historia de cómo la vida de Julie cambió para peor. Julie está en casa tratando de terminar una solicitud para universidad. Recibe una llamada de su compañero Tommy, quien se pregunta si todavía se va a presentar a trabajar. Ella vuelve a hablar por teléfono con él mientras conduce y le asegura a Tommy que está cerca. Es durante esta llamada que un oficial de policía detiene a Julie por exceso de velocidad y por usar el teléfono cuando conduce. Aquí conocemos al oficial David Barragan, un galán atractivo. Julie se sorprende porque cree que es el policía habitual, el jefe Dodd. David la deja ir con una advertencia verbal y Julie se sorprende de que sepa su nombre sin ninguna presentación o revisión de su licencia. Y luego Julie lo invita al restaurante donde trabaja para un pastel. En el restaurante Julie está trabajando duro bromeando con Tommy. Cuando se ponen al día David entra y el corazón de Julie da un vuelco. David es nada menos que intrigante y Julie se ofrece a mostrarle la ciudad del viernes por la noche. Durante su cita David le regala a Julie una pequeña caja de música con una bailarina. Tommy también está en el mismo espectáculo al que han asistido. David le insinúa a Julie que no confía que Tommy esté cerca de ella. Es el perfecto caballero y Julie está entusiasmada con él. Tanto así que le presenta a David a su madre, Karen. David lleva a Julie fuera de la ciudad a su cabaña en el bosque donde vivía su abuelo. Las cosas entre ellos se están poniendo más serias. Mientras revisa una caja de fotos Julie encuentra una foto de una mujer. David se cierra y no quiere hablar de eso y Julie se da cuenta de que la mujer podría ser su exnovia. Ella se llama Alicia. Un día cuando Julie regresa del trabajo comienza a ver a David esperándola dentro de su casa. Es muy cuestionable pero Julie lo deja pasar. David le vuelve a recordar a Julie que no se siente cómodo con la presencia de Tommy en su vida. Más tarde esa noche Julie está con su mejor amiga, Susanne. Julie se ofrece a cuidar a la hija de Susanne, Kinsey. David llama a Julie incesantemente pero su teléfono está en modo silencioso. Ella está ocupada con Kinsey. De la nada se escucha un golpe atronador en la puerta tarde en la noche después de que Kinsey se ha dormido. Después de varias llamadas y una visita a la casa de Karen, David aparece sin previo aviso en la casa de Susanne, preocupado por el paradero de Julie, alegando que habían acordado tener una cita. David está desenterrando lentamente su comportamiento acosador. Siempre quiere poder encontrar a Julie. Susanne regresa de su noche de fiesta y se encuentra en una situación incómoda. David insiste en hablar sobre lo ocurrido pero Julie prefiere hablar más tarde. Al día siguiente Julie habla por teléfono y le cuenta a Susanne sobre esto. Están emocionadas por una noche de chicas. David ha enviado dulces mensajes de texto y flores a Julie tratando de recuperar su corazón. Mientras se prepara para salir escucha el débil sonido de la caja de música de la bailarina. Su curiosidad se apodera de ella y encuentra la caja colocada en su cama con una nota. La nota es de David pidiendo verla y él está esperando en el patio trasero. Julie está un poco asustada. David se disculpa y quiere empezar de nuevo. Sin embargo Julie desconfía de que él aparezca sin invitación e insiste en su conversación. Él está colgando un rastrillo precariamente en sus manos. A partir de entonces Julie asustada encuentra a su madre en la cocina y le cuenta la verdad sobre la visita injustificada de David. En este punto me pregunto qué tipo de estación de policía holgazán y barata contrataría a este tipo de acosadores. De vuelta a la estación el jefe Dodd convoca a David para preguntarle por qué recibió un informe de que él estaba al acecho detrás del cobertizo de herramientas de Julie. David lo interpreta como una mala racha por la que pasan todas las parejas. Debido al vínculo entre ambos policías más allá de la comisaría el jefe Dodd deja pasar el asunto. Un día Julie llega a la escuela para recoger a Quincy pero no la encuentra. El maestro de turno confirma que alguien la ha recogido antes. Julie ahora está frenética y le ordena a la maestra que llame a un policía mientras busca a Quincy. De la nada aparece Quincy caminando de la mano con nada menos que David quien alega que estaba perdida. David está empeñado en hablar con Julie y la amenaza vagamente con detener los informes policiales. En este momento el jefe Codd se detiene en el escenario. Julie le pide al jefe que le diga a David que se aleje de ella. En los días siguientes Julie es una sombra de su antiguo yo enérgico preocupada en que David aparezca en cualquier momento. Los acontecimientos que siguen van de mal en peor. Julie se queja en casa cuando recibe una alerta por email. Su solicitud de ingreso a la universidad ha sido retirada. Lo que sigue son múltiples mensajes de David prometiendo no ir a ningún lado. Evelyn le informa a Julie que se están difundiendo rumores sobre un supuesto problema con la bebida que tiene Julie. Para colmo de mal es gay la compañera de trabajo de David pasa por la cafetería con amenazas vacías para Julie para mantener alejada a David. Además ha robado el fondo universitario de Julie en el frasco. Empujada a un rincón Julie le pide a Suzanne que la ayude a localizar a Alicia, la exnovia de David que vive en otra ciudad. Julie encuentra a Alicia pero su visita no da frutos. Alicia está estaruda y teme por su seguridad. Ella se niega a ayudar a Julie. De regreso a casa David sigue a Julie y se produce una persecución mortal en auto lo que hace que Julie se desvíe de la carretera. David está molesto sobre la visita de Julie a la casa de Alicia. Él la agarra y la lleva a la cabaña. Mientras están en camino Julie decide jugar sus cartas y finge estar arrepentida. Se cruzan con dos niños que estaban pescando y ella modula palabras para que la ayuden. Luego se estacionan y David le propone matrimonio. Mientras él está distraído y ocupado fantaseando sobre su futuro juntos, Julie se da la fuga. Por mucho que lo intenta, David la alcanza y le inflige dos heridas de bala, dejándola completamente sola. Más tarde se informa que Julie está desaparecida. El sargento Miller se incorpora y es el investigador principal asignado al caso. Durante una sesión informativa, David se sincera y admite que estaba saliendo con ella, pero esto no progresó. Julie está viva, pero muy herida. Karen se despierta de un sueño profundo y está segura de que Julie está viva. Karen va a toda prisa a ver a Miller y le informa lo mismo, pero David escucha escondida su conversación. Sintiendo que el pollo regresa a casa para alertar a todos, o en este caso el canario regresa a casa para cantar, va al bosque para buscar a Julie. Se encuentra con el sargento Miller durante la búsqueda. Pensando en sus pies, David finge usar su conocimiento del área para ayudar al grupo de búsqueda. Al enterarse de la desaparición de Julie, los dos niños a quienes Julie les pidió ayuda visitan la estación de policía para hacer un informe. Con David bajo el radar, el sargento Miller sigue una pista que le dio a Suzanne. Julie le había contado a Suzanne sobre su visita a la casa de Alicia. El sargento Miller va a ver a Alicia y obtiene algunas respuestas. Alicia le muestra a Miller una foto de ella junto a la cabaña, lo que le da al sargento una pista sobre su paradero. De vuelta en la cabaña, David está hablando por teléfono con Gale cuando de repente se escucha la música de la caja de bailarina que le regaló a Julie tocando la distancia. Está nervioso, buscando quién puede estar merodeando por la casa. De repente sorprendido y se lastima con un rastrillo. Oh sí, justicia poética. En ese momento el jefe Dot pasa por la cabaña para hablar con David. Y con el jefe acercándose a la verdad, David decide sacar su arma y dispararle. Cuando regresa a la casa, las cosas han cambiado y ahora Julie es la agresora. Ella se acerca sigilosamente a él y lo apuñala. Usando el rifle de caza que pertenece al difunto abuelo de David, intenta dispararle a David, pero no está cargada. Decidida a ponerle fin a la locura, Julie decide clavar el rifle en el pecho de David. Esta película tiene tanto suspenso como acción y una rara pero real revelación del abuso que experimentan las personas en algunas relaciones románticas. ¿Pero tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó el resumen, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo. Hasta la próxima.